Saludos amigos del canal Dragón Rojo Imperial, me da mucho gusto volverlos a saludar por medio de este video donde les presento al Purge Trooper, fase 2 basada en la serie de Star Wars La Guerra de las Galaxias Obi-Wan Kenobi, fabricado por Hasbro de su línea de Black Series en escala 1 sobre 12 o de 6 pulgadas. Amigos draconianos, esta réplica en escala del personaje que vemos de la tropa de la Purga durante la serie de Obi-Wan Kenobi se distingue bastante por su color negro de la armadura con detalles en color rojo, de hecho a simple vista impresiona bastante y desde que lo vimos anunciado en los trailers de la serie de Obi-Wan Kenobi entusiasmó mucho a los fans verlo en acción pero lamentablemente pues su aparición en pantalla fue algo escasa. Pero en general la figura está muy padre y destaca por sus colores negro con rojo. Lamentablemente esta figura al igual que otras figuras de Black Series de Hasbro es exclusiva y por lo tanto el costo se eleva bastante, inclusive en la tienda donde es exclusivo superando el costo de los $350 dólares, de hecho anda en, perdón, exageré, de los $35 dólares, de hecho anda rozando los $40 dólares. Desafortunadamente esta figura me fue obsequiados. Sus accesorios, bueno ese es otro punto en contra, nada más viene en compañía de este blaster E-11D que es el mismo blaster o un blaster muy similar que acompaña a los Tark Troopers. Y muy buen esculpido, muy bien acabado, recordando que es el fase 2 de los $40 Troopers, aunque llama la atención que utiliza la armadura de un Clon Trooper, aunque el casco es totalmente distinto, una especie de combinación de casco de Clon Trooper fase 2 con Storm Trooper. Y las alas en la parte posterior del casco que recuerda a las tropas de la Estrella de la Muerte. De hecho en esta posición de batalla, de combate se ve bastante bien este monito. Conozcamos las medidas de este monito, de esta figura y tenemos que tiene una altura de 15 centímetros con 6 milímetros, o sea anda casi llegando a las 6 pulgadas. Bueno, sobrepasa las 6 pulgadas con esos 15 centímetros con 6 milímetros y trasplamos estas dimensiones a una escala natural de 1 sobre 12, tenemos que el personaje mide 1 metro con 87 centímetros. Amigos draconianos, ya saben que la figura con la que comparo es el soldado de asalto imperial de la misma línea, de la misma marca, y podemos ver que el Storm Trooper es prácticamente del mismo tamaño del Force Trooper, aunque este sí es unos 2 milímetros más alto. Lo pongo en compañía de estos Storm Trooper debido a que durante la serie Obi-Wan Kenobi podemos ver que liderea a los soldados blancos imperiales. Sin embargo, este Force Trooper no es nada más que un subalterno de los hermanos inquisidores, aquí tenemos el quinto hermano que aparece en la misma serie de Obi-Wan Kenobi. Aquí tenemos la segunda hermana inquisidora basada en los videojuegos de Star Wars, el cual es un poco más alta que esta segunda hermana. Y por supuesto lo tengo que comparar con el Force Trooper fase 1, que aparece también en los videojuegos de Star Wars, donde prácticamente el Force Trooper fase 1 es un Airborne Trooper, pero con su pintura color negra con detalles en rojo. Aquí podemos ver que ambas figuras son muy similares, a excepción de los cascos que son obvias las diferencias. Aquí les muestro un acercamiento de ambos cascos, aquí podemos ver mejor detalle, y ustedes ya deciden cuál les gusta más, el fase 1 o fase 2. Los dos están muy padres, el fase 2 un negro mate, mientras su compañero un negro brilloso. Es un poco más alto el fase 2 que el fase 1. Conozcamos su empaque, el tradicional empaque de Black Series, en su última edición. Bueno, la última edición es el empaque totalmente cerrado, entonces vamos a decirle su anterior edición con la ventana grande, el color azul celeste, que identifica las figuras basadas en la serie de Obi-Wan Kenobi. La cara lateral con el logo de Star Wars en el mero fondo, y la cara trasera podemos ver una reseña en distintos idiomas de la serie de Obi-Wan Kenobi, no del personaje, el nombre del mismo, y un dibujo en grande del mismo Force Trooper fase 2. Y podemos ver que es la figura número 7, perteneciente a la serie de Obi-Wan Kenobi de Disney+. En la cara lateral podemos ver un dibujo en grande de este Force Trooper, y lo llamativo es que acá arriba, de fondo, se ven los hermanos inquisidores, incluyendo el gran inquisidor. Tal como lo vemos en la serie de Obi-Wan Kenobi. Amigos de Akonianos, aquí podemos ver el acercamiento y las características del casco, con detalles en color plata, rojo, y el color mate de su casco. Aquí en la parte trasera podemos ver una mochila con una antena, y la hombrera en un color rojo tirándole anaranjado. Podemos ver su brazo y el blaster. El cual se ve, este sí se ve chaposo, se ve mal detallado y un color de un plástico muy barato. Y estos detalles que tienen en armadura, este detallito, pues no los cuentan el clon trooper ordinario. Podemos ver su cinturón y el faldón que es en tela con detalles en color pintura roja. Amigos del canal Dragón Rojo Imperial, si me preguntas si debo adquirir esta figura del Purge Trooper fase 2, yo te diría solamente si la consigues a un precio inferior a lo que le están vendiendo en tiendas. O sea, un precio que no pase de los 20 dólares. Si no, sería una figura bastante elevada de precio y costo-beneficio, pues no es el prudente. Costo-beneficio, pues es muy caro. Ahora, es la réplica en escala definitiva de este personaje, pues no, puesto que hay otras marcas de una escala mayor, que por lo tanto se ve más detalles en cual han sacado del mercado o los van a sacar. Pero independientemente de eso, pues es una muy buena recreación del Purge Trooper. ¿Qué calificación le doy del 1 al 10, siendo 10 una excelente figura y ser una pésima figura? Si pongo a consideración el costo, le doy una calificación de 7. Si el precio de esta figura fuera más accesible, le daría una calificación de 8.9. Amigos del canal Dragón Rojo Imperial, espero que les haya gustado el video. Si así fue, denle like. Si no les gusta, también denle like. Suscríbanse a este canal Dragón Rojo Imperial. Si ya lo hicieron, muchas gracias. Y comparten este video en sus redes sociales con conocidos y desconocidos. Aplieten la campanita de notificaciones. Si tienen algún comentario que hacer, pónganlo en la parte inferior de este video. Gracias por ver este video. Saludos a todos.